Creo que no podré sobrevivirte Se me acabó la ilusión Esa noche en que te fuiste Tú me deshiciste Ya no consigo dejar de pensarte Entre río y dolor Me imagino tu carita triste Cuando me diste Lo siento tanto Ya no puedo Me he quedado Sin amor ¿Para qué continuar Sin falta corazón? Maldito el momento 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 Eres como Dios sabe que te adoro y te adoré Tal vez no fue bastante, tal vez me equivoqué Hoy el dolor está matándome Maldito el momento en que te hice mía Si dices adiós y te amo todavía Maldita esas ganas de volver a ver Si ya te he perdido Maldita suerte de querer Aunque se caiga el mundo Vivir para ti por el cada segundo Maldita la hora en que nos prometimos Alcanzar el cielo Que el cielo se desplomó Mi cielo se desplomó Maldita la hora en que nos prometimos Maldita la hora en que nos prometimos